¡Suscríbete! ¿Qué? ¿El de la bronca? Le dicen Misterio. ¿Y? ¿Para qué lo esperamos? Ahora nomás a pechar acá el tanta vaina por un causa que ni mañana. Está, está. Tranquilo. Misterio fue el que organizó esta reunión. Una canción de mi grupo se llama Misteriosa sangre tomarás de mi esófago sufriente. O ese es el título o toda la letra. Aquí le di un patrulo, ¿ah? O bueno, mientras esperamos una de sus fiendes y tomo mi vitamina, ¿no? Este es para crecer fuerte y sano. Ah, con combis peces. Combis. Ya está bien, te voy a invitar a Burrito. Pero después pone para la chancha. ¿Qué? ¡Hala! Misterioso. Misterio. ¿Y tú, F? ¿Cuál es tu gracia? Carahora. Ya, ya, ya. Misterio. Chécate por acá, por favor. No, tú te lo digas acá a tomar la gente. Creo que estamos completos. Somos pocos. Sí, para la próxima yo te puedo traer más. Pero me has avisado un poco tarde. Basta un puñado de hombres para golpear el sistema nauseabundo que nos degrada como seres humanos. ¡Ese, concha! Ya, 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 ya. Poco flor. Ya vamos a empezar una vez que se aceptamos. ¿Está bien? Aguanta, aguanta, aguanta. Que los nuevos peces se porten comprando unas tarjetas para la apoyada, ¿sí o no? Acá, profundo, es el hijo del Utah. ¿Sí o no? Ah, bien. ¿Podrás colaborar? Sí, ¿cómo no? ¿Cuántas quieres? Dame cinco. Ah, sí. Oye, pe, pero mejor apaguen eso, pe. Cuando terminemos salimos y se prenden, pe. A fíjese, pe. Ya, mamá, fuera. Oye, misterio. Más bien por la colaboración. Déjame invitarte uno, pese o no. No, no. En verdad mejor apágalo. Conversemos un toque, no nos vamos a demorar. De ahí la siguen. Eso nos puede concentrar. ¿Ya ves? Chévere. Chévere. ¿Cómo te llamas? Tyson. Tyson, ¿puedes apagarlo, por favor, para comenzar? Tocate con putas, compadre. Ay, ay, ay. Está bien imbécil este. Llega tarde como marido, se pone a dar órdenes. ¿Ya? Ya está eso, tranquilo. ¿Podemos empezar? Ya está bien, compadre. Estoy bien amado. Hala, misterio. La idea es que nos organicemos, ¿no? Hay que estar preparados para el próximo partido. Sobre todo si hay un clásico. Podríamos fundar una barra nueva, en Norte. Poco a poco la gente va llegando. Tiene que mover a la gente de sus barrios. Que se haga costumbre que los hinchas de la U vayan a Norte. Hay que comprar cosas también para que la gente que va a Oriente las vea y se anime a venir. ¿Cosas como qué? Lo primero es un bombo. Ya después podemos comprar una banderola, polos, para que la gente sepa que Norte es una barra. Además, hay que sacar canciones propias, Pepa, diferenciar Norte de Oriente. Este apellido lo puedo componer en mi grupo de compuestos de acá. Deja de escuchar, deja de escuchar, compadre. Lo primero es llevar gente para que la tribuna se vea fuerte. ¿Qué está yendo su gente, ah? El último partido fuimos a la tribuna como 200 puntos. Hay que llenar esa tribuna. Eso se va a dar con el tiempo. Pero ahora lo primero que necesitamos es actitud. Norte es solo para cremas. El próximo partido, si alguien grita un gol del otro equipo, hay que reventarlo. Así de simple. Todo muy bonito. Pero la mayoría de gente que ha ido no va a querer, Pepa. Por eso estamos nosotros. ¿Para qué? Si alguien se para cerca de nosotros y canta, ¿por qué es hincha? ¿Por qué no quiere estar sentado? Hay que eliminar toda participación pasiva. Y hay que irlo registrando. Y que ellos traigan más gente. Para el próximo partido hay que llevar de todo al estadio, ¿eh? Ya. Yo voy a jalar una mancha que siempre va a Oriente. Tranquilca, yo hago la movida con mis brothers de te rompo las tetas. La Norte tiene que ser nuestra casa. Si entra alguien que no queremos, afuera. Una pregunta. ¿Y cómo nos vamos a llamar? Barra Norte. Y nosotros somos los primeros barristas. Todos los demás son hinchas. Y si vemos a alguien que merece entrar, lo metemos. Oye, o sea que somos los miembros fundadores. Qué emocionante, ¿eh? Yo nunca pensé que iba a fundar algo. ¿Y qué más es el líder? Yo creo que tengo las condiciones naturales para ser el líder, ¿no? No necesitamos líderes todavía entre nosotros. Pero somos líderes ante los hinchas. Tenemos que dar el ejemplo. Nadie puede robar. La Norte ahora es nuestra casa. Yo he escrito algunas canciones. Nos las aprendemos y las cantamos sin parar en la tribuna para que todos los hinchas se la aprendan. No te pases, pechacal. Yo también quiero componer. ¿Qué es esto? ¿Un monopolio? ¿Una barra fascista? ¿Fachistas? Ese killer. O a veces cuando hablas loco me queda la duda si soy inculto o me estás hueveando. Ya, 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 ya. ¿Y con qué vamos a comprar la cosa de la barra, ah? Yo no trago otra pollada. Ya no, pe, una suficiente, pe, ¿no? Ahí está. Ahora sí podemos hacer un concierto con mi grupo, pe. Ahí sacamos fotos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todas las compras vamos a ir poco a poco. Poco a poco, haciendo collectors. Ahí se aviso que estoy recontra, aguja. A la puta me alcanza para la baile. Cuando seamos más, pedimos reconocimiento oficial del club. Y pedimos entradas para la barra. O le podemos decir a los jugadores que se porten, sí o no. Pa' los polos, pa' los bombos. Están ganando un montón de billetes. Hay que ir con calma. Primero tenemos que ir a todos los partidos para que la gente nos siga. Hay que pintar paredes y guerrear con todos los intrusos que vayan a la tribuna. Ya somos diez. No, no somos ni diez, mira. Un, dos... Cállate, voy a decir un ejemplo. A este hombre le deberían decir burrito. Mira, silencio. Acá, con el Tyson, el Utahi, el Nene, el Killer, el Caradura, el Misterio, el Chacar y el que les habla. El burrito queda fundada en la Barra Norte. Así que un brindis, ¿sí o no? Sí, 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 claro. Pero solo hay un vaso. Ya puede que compre aquí más vasos del gringo, ¿no? ¿Tienes algún problema conmigo? No, 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 no. No, no, no. ¿Aquí? ¿Aquí no hay? Oye, guárdense para el clásico, pe, si no los gorilas... ¿Los gorilas qué nos van a hacer nosotros? Calma, puto. También hay que inventarle una nueva chapa a los gorilas. ¿Por qué? La U es el equipo más popular del país. A ellos les decimos gorilas por negros. Y ahora un montón de negros son hinchas de la U. Al contrario, hay que atraerlos. Nuestra tribuna tiene que ser como el país. Todas las razas, todas las clases sociales. Además, esos babosos nos dicen gallinas que es mucho más insultante. Así que piensen. Rompas el cláneo. ¿Ah? A ver, mira, yo pienso que... ¡No te vas a pensar, no! ¡No, no, no, no! ¡Respeta! ¡Oye, oye, oye! ¡Respetame! ¡Dármenos! ¡Señor! ¡Pásame la cerveza! ¡Dónde está! Voy a hacer un brindis oficial para fundar la barra. Compañeros cremas... ¿Qué es lo que no ha fumado? Ya cae eso. Sí, sí, ya cae. Compañeros cremas, vamos a iniciar hoy lo que se va a convertir en la barra más guerrera de todo el país. Hoy vamos a hacer historia. Porque hoy brindamos nosotros, pero mañana brindará la mitad del Perú más uno. Porque un hombre puede cambiar de casa, de país, de partido político, de religión, hasta de mujer puede cambiar. Pero nunca cambia de equipo. De estos colores cremas que son nuestra alegría y orgullo. Porque esto es una pasión. Porque hoy nace la barra norte. Y un lema. Con nosotros quien quiera. Contra nosotros quien pueda. Tres zurras por universitario de reportes y hip. ¡Rom! 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 ¡Rom!